hola youtube friends and family quieres aprender cómo identificar buenas compañías para invertir a largo plazo en este vídeo voy a explicar cómo identificar estas buenas compañías en las cuales puedes invertir en ellas a largo plazo te mostraré también tres pasos esenciales para tener éxito en identificar e invertir en estas compañías y como siempre vamos a hacer un análisis fundamental del primer paso los otros dos pasos te los explicaré en este vídeo porque si quiero explicar los tres aquí sería un vídeo muy largo así que si estás listo lista para aprender a invertir a largo plazo sigue viendo este vídeo hola y bienvenidos mi nombre es yo en este canal discutimos cómo invertir en la bolsa de valores y hacer análisis técnico y fundamental usando varias herramientas para tomar acción con información y datos en nuestras inversiones hoy los voy a acompañar con una taza de café porque está haciendo algo de frío aquí en los ángeles y está lloviendo así que tú toma tu bebida favorita no tiene que ser un café puede ser una cerveza puedes disfrutar de un agua o un té o un refresco lo que tú quieras solamente acompáñame y salud antes de pensar te quiero pedir un favor grande te pido que si eres nueva o nuevo a este canal suscríbete así cuando suba otro vídeo youtube te mande una notificación también esto ayuda a ti para que encuentres otros vídeos de trading y de inversiones y aprendes más acerca de la bolsa de valores y si ya beneficien de estos vídeos primero déjame decirte que este vídeo no es acerca de trading es acerca de inversiones a largo plazo lo cual es algo muy diferente si estás comenzando a invertir o si ya estás haciendo inversiones deberías considerar la posibilidad de crear un portafolio diversificado el cual tenga las mejores acciones disponibles a largo plazo las acciones a largo plazo deben invertirse durante un periodo más prolongado lo que significa es que debes considerar el potencial o el crecimiento futuro de la compañía donde tú decides invertir tu dinero al invertir una acción a largo plazo debemos demostrar paciencia ya que la recompensa es de largo tiempo y no de tiempo corto por eso es bien importante saber cómo hacer ese análisis técnico y no estarse fijando tanto a las velas diarias sino hacer un análisis usando tal vez unas velas de semanales o de meses y no solamente fijarte a este año sino por lo menos hacer un análisis de unos cinco a diez años y estos son los tres pasos que yo he usado cuando estoy identificando compañías buenas para invertir a largo tiempo el paso número uno es identificar compañías que han mostrado ser buenas durante años queremos ver esas compañías que son líderes en su industria y también que tienen esa tendencia alcista no solamente por un año sino por lo menos por unos cinco años y aquí lo que queremos ver es que el precio de esta compañía siga subiendo y también sus earning por shares o sus ganancias incrementen año tras año y cuando encuentras una compañía eso no quiere decir que inmediatamente la vayamos a comprar es lo mismo como cuando si vamos a las tiendas y encontramos un buen par de zapatos eso no quiere decir que porque nos gusta lo vamos a comprar directamente sino al contrario tal vez nos esperemos un poco para ver si hay un especial y es lo mismo que queremos hacer con las compañías que haga este tipo de especial y este es el paso número dos sólo hay que invertir en compañías cuando el precio esté devaluado por lo menos que esté un valorado justamente de esta forma no estamos pagando un premium o un valor más alto en lo cual la realidad esta compañía vale o está evaluada aquí también en este paso consideramos comprar cuando el mercado no tiene muchas emociones esas emociones se manifiestan en ya sea que el precio esté súper estirado o súper devaluado lógico que si está súper devaluado pues nos conviene comprarlas verdad pero por lo menos cuando está sobre evaluado no comprar y si te has dado cuenta cuando los precios están subiendo es porque las grandes compañías están comprando pero a veces ese precio está ya súper sobre evaluado quiere decir que la compañía está muy cara para comprarla y a veces es donde nosotros nos metemos y es donde experimentamos esas pérdidas porque ya está el precio muy arriba más de lo que está la evaluación de la compañía y el paso número tres es también saber cuándo salir y queremos salir cuando fundamentalmente algo cambió de la empresa si vemos que sus ganancias ya no son las mismas que antes y vemos que año tras año está bajando la ganancia o podemos inclusive ver los quarters si el primer quarter está bajando y el siguiente siguió bajando entonces quiere decir que fundamentalmente algo cambió y ya cuando cambia fundamentalmente y si vemos que se empieza a ir para abajo es cuando nosotros queremos salir de esa empresa tomar ganancias o si hay algunas pérdidas recortar las pérdidas y seguir adelante con otra compañía también si vemos que el precio está sobre evaluado que ya vemos que está mucho muy cara esta compañía y en el paso número dos vamos a aprender cómo evaluar esas compañías si el precio ya está muy alto podemos tomar nuestras ganancias sacar nuestro dinero guardarlo esperar de que el precio caiga y se evalúe más el precio por lo menos que esté a un precio donde la compañía valga y podemos volver a entrar comprar nuevamente las acciones de la compañía pero ya sacamos nuestra ganancia así es que cómo podemos identificar lo que es una buena compañía bueno primero que nada vamos a ver que esas compañías estén incrementando su valor a través del tiempo tenemos ejemplo esta gráfica aquí si esta es la compañía x lo que queremos ver es que esta compañía esté subiendo de valor y que el valor no vaya a estar bajando que no vaya a que no se vaya a la contra del valor de la compañía sino al contrario que queremos ver que el valor de la compañía tenga esas subidas va a tener bajadas también subidas o que más o menos se quede al valor porque siempre una gráfica nunca es nunca sigue esta línea directa como a la vez sino que a veces por ejemplo si hay como esas guerras económicas economic wars o también si hay una recesión el precio de la compañía se va a devaluar y lógico que cuando esté devaluada es como cuando es cuando queremos comprar y es cuando te das cuenta que muchos inversionistas cuando todo está vendiendo es cuando ellos empiezan a comprar los buenos inversionistas verdad y muchos otros inversionistas ya cuando el precio está súper sobrevaluado empiezan a vender sus acciones porque saben que siempre el valor de la compañía va a tratar de buscar ese precio a medio de lo que vale la compañía y nosotros al identificar esas compañías queremos ver que sus ganancias por acción sigan subiendo cada vez ser más altas más altas y más altas fundamentalmente esas compañías que son buenas sus precios por acciones incrementan año tras año y queremos que ver qué es el cash flow o el flujo de dinero sea positivo no queremos contar en esas compañías por ejemplo en tesla yo sé que muchos les encanta tesla pero para no es una inversión para mí a largo plazo para corto plazo lógico he sacado dinero de sacado ganancias pero no es algo que no es una compañía que yo la tendría en mi portafolio a largo plazo porque todavía el flujo de dinero no es positivo estas otras compañías las que nosotros queremos para largo plazo son compañías que ya están establecidas y no son esas compañías de crecimiento que todavía no reportan ganancias sino que todos lo están invirtiendo en la compañía lo cual no es mal pero esas son las que nosotros no queremos en nuestro portafolio para largo tiempo también las compañías en las que nosotros nos queremos fijar es que tenga un monopolio de marca si te pones a pensar como mundialmente a una hamburguesa que tenga un monopolio de marca sería mcdonald's o una bebida sería como coca cola o si nos ponemos a pensar como en un teléfono tal vez sería apple y esas empresas necesitamos que tengan ese monopolio de marca porque si hay una recesión si no hay dinero de todos modos la gente como tiene sus seguidores fieles va a seguir comprando esa hamburguesa de mcdonald's van a seguir comprando su celular de apple y también tienen altas barreras de entrada lo que quiere decir esto es por ejemplo si yo fui a la universidad y estudié cómo editar películas todas las universidades o la mayoría usan esos productos de adobe que es como el photoshop que es como el premier pro que es como el actor effects entonces cuando tú sales y empiezas tú a buscar un trabajo las empresas te requieren que tú sepas ese tipo de software que los que sepan manejar esos productos y para mí si yo aprendí a hacer eso también hay altos costos de cambio y por eso esas altas de barreras de entrada están ahí en esas compañías porque son difíciles de cambiar los productos que ya tienen y no cualquiera lo puede reemplazar y esto también sigue altos costos de cambio estos altos costos de cambio lo que requiere tiempo y dinero si yo ya sé hacer eficazmente usando primero lo que yo tengo que hacer en primer pro yo no voy a cambiar y utilizar y aprender un nuevo es un nuevo sistema para yo editar películas por eso es que mantienen esa ese monopolio de marca por eso es que esas barreras de entrada para aprender algo nuevo y esos saltos de cambio es consistente en esas buenas compañías y es como estas compañías tienen esos seguidores fieles los cuales siempre van a estar consumiendo esos productos ahora vamos a ver los datos lo que fundamentalmente queremos ver en una compañía para nosotros identificarla como una buena compañía y para eso vamos a utilizar yahoo finance y también vamos a utilizar charme y te voy a dejar los enlaces abajo de la descripción del vídeo para que tú utilices estas dos si quieres seguirme en esta práctica en yahoo finance aquí vamos a poner el símbolo o si quieres poner la compañía yo voy a poner el ticket de microsoft porque me han contado que microsoft es una buena compañía para atender a largo plazo pero como yo no nada más no creo lo que me dicen yo quiero hacer mi estudio fundamental y asegurarme de que esta es una buena compañía si vamos aquí a microsoft en yahoo finance algo pasó a ver nosotros atrás aquí en yahoo vamos a ponerle o ya sé qué pasó aquí en yahoo aquí en yahoo vamos a ponerle finance y aquí cuando estemos en finance ms ft se me pasó se me pasó decirte de regreso atrás rápidamente cuando estés en yahoo vamos a poner aquí en finance y luego aquí ya ponemos el ticker o el símbolo ms ft que es microsoft aquí ya me la da y vamos aquí a donde dice bailan shows y en lo financiero lo que queremos ver nada más es que tú puedes ver todo lo que tú quieras aquí tiene bastante información y nada más lo que quiero ver es lo siguiente el todo revenue qué es lo que hace en bruto castor revenue que es el precio que ellos pagan que microsoft paga por hacer su negocio y también quiero ver el gross profit y esta es la ganancia netas acuérdate el todo revenue una ganancia en bruto castor revenue lo que ellos pagan por hacer su negocio y el gross profit la ganancia en en neto aquí en todo revenue vamos aquí nada más nos da los últimos cuatro años es el 18 19 20 y 21 usualmente queremos ver cinco años pero cuatro años es más que suficiente lo que queremos ver es que cada año esto está en millones el el todo revenue o la ganancia bruta está subiendo de 110 millones 125 millones 143 y 168 y te da un promedio más o menos de 176 y vemos que está subiendo constantemente año tras año está incrementando su ganancia en bruto aquí esto nada más lo que queremos ver es que lo que ellos gastan por hacer su negocio esté cubierto con lo que ellos estén ganando en bruto y la diferencia nos va a dar la ganancia de neto y la ganancia neto o el cross profit queremos que también esté subiendo año tras año porque a veces muchas compañías lo que hacen en bruto tienen más gastos y terminan en rojo o cada año se va disminuyendo su ganancia de neto y aquí vemos que microsoft 72 82 96 y 115 millones año tras año está subiendo su ganancia en neto y esto quiere decir que microsoft hace dinero y todas las compañías que hacen dinero son unas buenas compañías la siguiente parte vamos un poquito más abajo y aquí lo que queremos ver es el precio por acción y aquí en el precio por acción o el basic y pies que es el earnings per share también queremos que esté subiendo aquí vas a ver el basic y vas a ver el diluted y son dos fórmulas que se utilizan diferentes el diluted es una fórmula más conservadora pero lo que queremos ver es igualmente que año tras año esto representa lo que está ganando cada acción y cada acción está ganando 2 5 5 y 8 lo que está lo que queremos ver aquí es que también el earning per share o las ganancias por cada acción esté subiendo año tras año y esto también nos dice que microsoft es una buena compañía ahora lo que queremos también hacer finalmente es ver a ver la industria de microsoft donde está y también ver el sector y vamos a ver si es un líder en su industria cuando se compara en su industria y cuando se compara en su sector y para eso vamos a ver a vamos a ir aquí en charme y en charme o a lo que sí tuve que hacer nada más es crear una cuenta con mi facebook account pero es gratis acuérdate que todo lo que te yo te presento aquí es gratis lo único que si quieres pagar un poco más te dan más datos pero para mí lo gratis lo que nos dan gratis es más que suficiente aquí vamos a poner otra vez el símbolo ms ft si no te acuerdas vete yahoo finance y aquí está el símbolo de microsoft ok luego le vamos a hacer clic y vamos aquí donde y aquí vamos a ir donde dice fundamento análisis análisis fundamental y lo que queremos ver aquí donde dice perfecto del vídeo esta parte de aquí esta parte de aquí aquí nos dice microsoft está entre los mejores de la industria y supera 95% de compañías que están en esta industria así es que ponte a pensar es buena compañía se está esperando 95% claro que sí la industria tiene un regreso de menos 5.45 por ciento pero esto quiere decir que microsoft tiene un equity de 44.6 por ciento así que si ves el promedio microsoft está haciendo 95 por ciento más bien que cualquier otra compañía durante de este que esté entre esta industria también puedes ver aquí el margen el perfect margen es 38.51 y está entre los mejores de la industria y por ahorita es todo lo que queremos ver aquí en microsoft en el paso número uno la profeta la rentabilidad o se me hace que eso dice como la rentabilidad en otras palabras queremos que todo esto o que esta compañía esté siendo mejor que las compañías que están en esta industria rápidamente vamos a hacer una más para identificar a ver si esta es buena o no es buena compañía porque esta compañía también la quiero hacer en la evaluación cuando hacemos la evaluación de la compañía que vamos a poner aquí facebook que el ticker sfb ahora ya está o ya no se llama facebook se llama mera platforms ok vamos aquí donde dice equity y vamos al financial quiero hacer facebook porque ahorita si te das cuenta facebook está el precio está bajo porque acuérdate que yo te dije cuando busques una compañía tú para largo tiempo tienes que olvidarte de todo el ruido todo lo que está sucediendo y tú fíjate fundamentalmente si es una buena compañía y también fíjate en la gráfica si esa compañía es alcista entonces quiere decir que es una buena compañía y en facebook vamos a hacer igual vamos a ver el total revenue el cast of revenue y el gross profit el precio en bruto vamos que 40 55 70 85 millones estamos viendo que está subiendo constantemente el nada más queremos a lo que queremos ver es de este del cast of revenue o lo que pagan por hacer su negocio es que se cubra todos los gastos y esto nos va a dejar el cross profit o el la ganancia neta y vemos que la ganancia neta 35 46 57 69 cada año está subiendo así es que la pregunta a pesar de todo lo que está pasando facebook con toda esa mala publicidad y todo eso lo que es a todo lo político es buena compañía sí o no lo digo que si es buena compañía verdad y para verificar aún más vamos aquí abajo al sus burning procesos o sus ganancias adquiera veis de cosas lo que queremos ver es que esté subiendo aquí está a 5 7 6 y 10 así es que es buena compañía facebook lógico que sí vamos a más allá a ver si facebook es una de las de los líderes dentro de su industria para eso vamos a mío y ponemos facebook fb para facebook se llama mera ya le tengo que llamar mera no facebook pero como le acaban de cambiar de nombre por eso todavía me quedo con facebook cuando lleguemos aquí vamos aquí donde dice técnico no fundamento análisis perdón y vamos a rentabilidad o profeta y aquí vemos que facebook tiene un ritorn de cuando no en rojo 23 puntos 76 y está en uno de los mejores de la industria porque la industria está el promedio es de menos 1.24 y él está positivo a 23 puntos 77 también el profit margin está 35.88 que está entre los mejores de la industria y y supera 94 por ciento de otras compañías que están en esta industria así que otra vez facebook es buena compañía sí o no lógico que sí pero acuérdate que cuando vemos una compañía y que queremos invertir a largo plazo tenemos que cortar otra vez todo ese ruido y tenemos que enfocarnos en lo fundamental y también en lo técnico y ya para resumir lo que queremos ver para identificar una buena compañía es ver cómo esa compañía está haciendo financiar en mente y nosotros lo que nos enfocamos fue en esta parte de aquí que es el todo revenue el castor revenue y el costo es lo que hace la compañía en bruto lo que la compañía está gastando por hacer su negocio y lo que al finalmente lo que la compañía gana en presión neto y todo eso lo que queremos ver es que año tras año esté subiendo después de allí vamos a la ganancia por acción y la ganancia por acción lo que queremos ver también desde que año tras año esté subiendo si vemos que empezó a bajar entonces ahí es cuando nos debe de dar esa alerta y decir que tal vez si esta compañía fundamentalmente algo cambió y si estamos invirtiendo en ella tal vez es momento de retirar nuestro dinero por último lo que queremos hacer es ver la rentabilidad y ver cómo se compara esta compañía en su industria y también en su sector y queremos que sean una de las mejores compañías que están en la industria cuando es comparada con las mismas compañías lo que queremos ver es que supere en su rentabilidad a las mismas compañías que están en su misma industria y para eso utilizamos este website de chat y en otro vídeo te voy a presentar cómo hacer el paso número 2 que es invertir en las compañías cuando el precio esté devaluado y para eso vamos a hacer un estudio técnico no fundamental y finalmente vamos a ver el paso número 3 cómo saber cuándo hay que salir si fundamentalmente algo cambió y el para este paso también vamos a hacer un estudio técnico de la compañía para saber cuándo es bueno salir de esa compañía gracias por ver este vídeo si te gustó este contenido presiona el botón de like si eres nuevo nueva suscríbete al canal para que cuando yo suba el vídeo te mande una notificación youtube también comenta tú qué opinas a través de este paso número uno lo has utilizado alguna vez o hay muchos más sitios que puedas utilizar no solamente está ya hubo finance pero yo puedo encontrar todo lo que necesito en ya hubo finance pero a lo mejor tú puedes aportar otros sitios los que nosotros podemos usar así es que ahora déjeme voy a terminar mi café y nos vemos la próxima vez